Música Hey que muy gente como estan espero que esten muy bien yo soy Crazy Motherfucker y bus buenos sean bienvenidos al tutorial en GTA 5 mas rapido que van a ver en el canal Ya que es un truco muy sencillo para salir volando para salir asi volando asi bien alto y toda la cosa asi bien hacks Pero bueno es un tutorial muy sencillo es el video mas rapido que van a ver en mi canal ya saben que si quieren ver mas trucos recuerden dejar su like y suscribirse al canal Pero bueno vamos a empezar que es lo primero que tendríamos que hacer lo primero que tendríamos que hacer bueno vamos a necesitar de un amigo el cual nos va a ayudar a hacer este glitch Una vez que ya tengamos a nuestro amigo a nuestro mayate a nuestro novia a quien ustedes quieran van a venir a lo que serian los tatuajes a la tienda de tatuajes por donde esta el cine Ok no se como se llama donde esta aqui el Bainwood Boulevard ok tenemos que venir a esta calle a la avenida de Bainwood Boulevard donde esta la tienda de tatuajes Y le vamos a decir a nuestro amigo que se apoye en lo que seria la tienda bueno en una como en un tipo muro donde esta al lado de la puerta ok Ahorita mas o menos van a ver donde se esta poniendo Lalo de todas que es mi super amor verdad Lalo Este se van a ver donde se va a poner el y ahi donde se ponga tiene que quedar la puerta asi como entreabierta y entre este bueno emparejada vamos a decirle tiene que quedar emparejada Ahi donde esta Lalo de todo es donde se tienen que poner ese como tipo murito al lado de la puerta ahi donde se tienen que recargar apretando creo que es RB Ahi se va a poner nuestro amigo y una vez que nuestro amigo esta colocado ahi nosotros lo que tendríamos que hacer nada mas seria estrellarnos contra la puerta ok Una vez que la puerta esta asi como pareja nosotros nos vamos a tratar de meter con un coche que tenga la punta un poco pues finita Que no es un coche que tenga un frente muy grande que es un coche chiquito asi como yo lo estoy probando aqui con lo que seria el turismo Despues de pues de tanto tiempo que no nos salio lo volvi a intentar y despues de este tiempo que no pude y no nos salio pues aqui ya nos logro salir ok Y pues practicamente eso seria todo es un truco muy pero muy pero muy sencillo para que se diviertan con sus amigos con sus cuates con sus mayates con sus novios con ustedes quieren Con quien ustedes quieran y pues practicamente eso seria todo aqui hay dedos o los puedes sacar volando muy alto o nada mas lo saca asi contra la pared de enfrente no Bueno contra el edificio de enfrente asi bien bien super ultra contra mega poderoso Pero bueno despues de tanto tiempo nos salio practicamente lo seria Todas saben que pueden dejar su like aqui abajo si les gustan estos videos de GTA V y Destiny Suscribanse al canal para mas videos asi y pues practicamente esto seria todo Hasta la proxima adios What the fuck con esto me teletransporto a la shit pero bueno esto es otra cosa no que tambien puede hacer este video Bye Chau Chau Chau